¡Gracias! A través de Media Group Radio Todo el estado de Michoacán De lunes a viernes, 10 de la mañana Pasamos un tiempo fenomenal Gracias a la gente de Rincolada del Valle Aquí en Morelia ¡Qué cantidad de gente nos escucha en los mercados! Gracias, de verdad Se los agradezco La gente también que está En Lomas del Valle Allá nuestros amigos de Saldos Alcosto Juanito Xochitl A toda la banderola de Saldos Alcosto Que está con nosotros Allá, allá en Lomas del Valle Y que por cierto Ayer llegó Llegó lo nuevo, nuevo, nuevo Donde están ubicados en Avenida Cierro de la Nación 665 y 666 Exactamente en la Colonia Lomas del Valle Abierto De lunes a sábado Perdón, de 10 de la mañana A 8 de la noche Y los domingos de 11 a 6 de la tarde Hay unas cosas que a no bueno De verdad Tienes que darte una vuelta No hay como que vayas Y disfrutes lo que tiene Saldos Alcosto El show te lo recomienda ¿Cómo de que no? Oye, tenemos música Al 2x1 en este miércoles Y tenemos por supuesto señoras y señores Música nueva Música nueva Música nueva Música, 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 música nueva Él es Noel Guerrero Y su grupo No Raja Y esto va para todo Michoacán Compadre dijo Aquí lo soltamos en el show En exclusiva al 2x1 Noel Guerrero Y la no raja Échale primo Saludos a la gente de Tierra Caliente Échale Por la tierra de Michoacán Ando en busca de un amor Si hay alguien que sepa de ella Dígamelo por favor La conocí en California Y de ella me enamoré Después de hacerle unas señas A bailar yo la invité Le dije que me gustaba Que la quería conocer Me contaste aunque quisiera Eso ya no puede ser Espero que no se ofendan Y me lo tomes a mal Pero mañana mis padres Me llevan a Michoacán Es alta y una de milita Puse media noche y día Con su nombre y en mi acuerdo Dijo llamarse María No puedo vivir sin ella Su presencia me hace falta Por eso es que a Michoacán He venido a buscarla En Chocicina el mensaje Ya la busqué por Zamora Juro, Apaña, Pacingán En la salida, Playa Sur Y no la puedo encontrar En Saguayoy, en Morelia Huetamo y sus rancherías Los reyes y perivas No la encuentro todavía Nueva Italia y en Sacabo En Paracho y en Cherán Sin chate los once pueblos No son de ella no me dan Sin todos los municipios Recorrí buscándola Del estado solamente Me hace falta la piedad Amigos de la piedad Fue en donde yo la encontré Y al lado de mi morena Nunca más me separaré Amigos de la piedad Fue en donde yo la encontré Para nunca más dejarla Con ella me casaré Música 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 Es el show al 2x1 Con Noel Guerrero Y su grupo No Raca Suéltale niño El tema se titula Sin ti Aquí lo tienes también En exclusiva Solamente al 2x1 En la música nueva Música nueva en el show Y hoy la presentamos Para ti al 2x1 Vente preparando Porque vienen cosas grandes Llegaste a mí De una manera inesperada De tu existir Ni siquiera imaginaba Me enamoré Apenas si te conocí Y ahora de ti Que ya no puedo prescindir Y ahora de ti Yo ya no puedo prescindir Eres en mí Conocerado como el aire En mi vivir Tú ya te has vuelto indispensable Me enamoré Apenas si te conocí Y ahora de ti Y ahora de ti Que ya no puedo prescindir Es que sin ti Soy un ave sin rumbo Un barco a la deriva Una estrella fugaz Es que sin ti Soy un jardín sin flores Y una noche sin luna Un río sin caudar Es que sin ti Soy solo un panabundo Que va triste en la vida Sin abrigo, sin pan Y es que sin ti Yo no soy nada sin ti No, Rafa Oh, no Es que sin ti Es que sin ti Soy un ave sin rumbo Un barco a la deriva Una estrella fugaz Es que sin ti Soy un jardín sin flores Una noche sin luna Un río sin caudar Y es que sin ti Soy solo un vagabundo Que va triste en la vida Sin abrigo, sin pan Es que sin ti Yo no soy nada sin ti Es que sin ti Es que sin ti Yo no soy nada sin ti Escuchamos al bueno L. Guerrero Lanzando el tema titulado Sin ti Al dos por uno en el show, mi niño Día de comunicación Día de comunicación 44, 33, 83, 53, 57, 6 Al dos por uno Sí, como de que no Dos, 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 dos Música Música Gracias por ver el video.